Ella me dejaba como loco, con tremendo toto Si yo la veo me desenfoco, soy adicto a tu piel Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Escuchando estos vastos volumen Porque baby no viene y te supe Es que tú me le vas a la nube Y yo soñé con tener lo que nunca tuve Yo quiero tenerte encima de mí Tú y yo los dos solo en la pieza quemando un feeling Baby, baby Mue, 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 mue es toto Tú eres loca, yo soy loco Te quiero prenderte como por la noche Prendo en moto, te voy a meterte como le meto el pene Está a la globo maquiniendo con tus fotos Te, te, te quiero ponerte jenda peajo Chupa de toto Eje, toto, te lo exploto Tú que eres sapa, mami, hace rato lo noto Si me das la mano te vacío hasta los cocos Y yo soy su moreno y ella es mi rubia Eh, 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 eh Tú todito, mami, esta noche va de lluvia Va de lluvia Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Hace tiempo te quería tener En, 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 en pelota en mi cama, bebé Como un pino te voy a prender Juntito viendo el amanecer Y tu taita se puso entero y lloro Que, 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 quedo grave cuando yo la nave Y los cordones de oro En el cuello Eh, eh, eh Ella es cuica pero le gustan los flightes Que anden con oro, plata y diamante Por daño tú me hay más alto de reclamante Dile que ella no anda robando Que ahora voy cantante Tú y yo combinamos como es play con él Yo voy a ser tu guasa, mami Tú serás Harley Quinn, baby Y yo soy su moreno y ella es mi rubia En tu botita y tu mamita no lleva de lluvia Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la media nota Y yo lo trajo la noche loca ¡El journaling tittrrr! baby espáate Los cuatro juegos sin Bell por gettin y en los console Ya cayó damelo Ta cayó damelo p-p-p-p-p-p p-p-p-p-p Yo soy tu moreno y eres mi En ti soltito con mi esta noche Olvida, olvida